Oye, Martín, te quiero preguntar, ¿así cuántas escenas tienes tú en escena y qué puedes representar actualmente a comparación de la actual escena? De la actual escena y de la... ¿Te has subido a través del tiempo a la actual escena? De que lo que te comentaba de hace rato, de que hoy por ti, mañana por mí. En el tiempo cuando estaba Melody consolidada, como tienda de discos que patrocinaba el grupo, sin fines de lucro, vamos a hablar de sin fines de lucro, yo les venía a discos y eso, y promovía sin exigir, yo ya financiaba, patrocinaba a los grupos locales sin fines de lucro con el fin de apoyar. Obviamente era como un club en cuestión de negocios, en cuestión de negocios yo venía muy católicos internacional, y el fin era muy vocales, lo que yo les hacía, el paro de los demás de discos, que vendía 10 de ar, que vendía 10 de grado, vendía uno de bolso, vamos, pero yo me ganaba 3, 4 pesos, con el fin de apoyar la escena y de que tuvieran un... más elitista, como que lo están tomando por una, una más elitista, como que... ¿Presumen si mi disco está en mixtop? Ya son sin bonos, porque sí, mixtop, pero en mixtop, vende... mixtop vende 10 discos de... y yo vende uno de... la diferencia entre el rendimiento del popular a la buena música, vamos, y al apoyo. Eso es lo que estoy viendo de la escena metral, de que... y ahorita, pues como estamos viendo, que los discos ya no son... ya no es comercio, ya no es negocio. Yo, a ver, yo estoy comerciando 30 de discos, ahorita que te compran discos es de colección. Ya es un... Melody's, por ejemplo, vienen para pedirte un disco de colección, que también te están pidiendo milagros. Exacto, milagros, que no manes, ¿sabes? Sí, o sea, que no manes, que no manes, que no manes. Y las nuevas generaciones... Ahí están, güey. Bueno, vengo por la gustatía. Ah, te vas a llevar los besos. No, es que se te da un brazillo. Ahí vengo mañana. Ah, no, pues. Mañana vengo por ella. Mañana abre como... Sí, no, mañana sí estamos. Dale, mañana vengo como a las dos, tres. Ándale, pues. Vale, pues, nos vemos. Te llevas todo. Dale, dale, cánico, que te llevas. Estoy callados. La nueva generación es... es... tienen milagros. O sea, es como si fueran al mercado de Dan y piensan que... dame un celo de quitomate. Estamos en el 2014, 2015. Ya son épocas en que... Ahí si nos grabaron, ahí luego nos suben. Ahí estamos. Ahí te pasa la dirección. Te vemos, te vemos. Ahí está, me, ¿qué cuate? Yo soy de la nueva generación. O sea, los nuevos Moretos. Siento que se venido a una tienda. Y es como que si... O sea, me fui a aflicar. Ya agarró, agarró. de 2005 para atrás ahorita ya los discos científicos la suscide como necesito ya son cosas de colección y ya si es que venga ya o sea los de antaño obviamente saben y yo les digo déjame ver si te lo consigo y he gustado porque de fábrica que yo hable con la universa, lo con Sony sabes que ahí tienes el Family Values Store 1 donde estaban todos los cingones bueno si no se lo que hizo ya valió que eso ya está continuado ya ya no lo maquilamos, ya no lo fabricamos ya no es como venir y sabes que ya no es la situación o sea ya se maneja a ver si te lo consigo aquí ahorita en la tienda de discos lo que ves es lo que hay y ya, o sea lo que ves es lo que hay y lo que poco quedó es aquí un disco así que lo gasto, si le tiempas a comprarlo y si no lo compres en un momento ya marchas porque ya no hay vuelta de ojos como en los 90, si quieras ven pídeme lo que lo tengo una semana, ahorita ya son cosas de una tienda es lo que yo estoy sacrificando yo porque ha sido mi negocio y de su vida ahorita desgraciadamente vienen amigos y directamente ya si lo agarraste ya cuídalo y ya no hay forma de conseguir si lo consigo otra vez pues seguir usado ya no nuevo y en aceitato ya estás hablando de milagros ya eso es otro es un milagro que yo diga ahora de la escena local también la escena local se está manejando todo vía face todo vía face todo vía redes sociales ya no son volantes ya no son tarjetas de presentación ya no son copias ni de 20 centavos vamos antes esperan de a 10 centavos ahorita valen un peso pero no piensan que todo es por vía face y ahí tienen no flyers se van a se van a se van a meter en la en la red social pero en ese caso de un 100% de las redes sociales hay un 20% de gente que no se clava en ese fondo y son rockeros que si te consumen y si te pagan un buen concierto y si tú se limitan y no se van a enterar porque esos reyes valen mal en las redes sociales haz de cuenta somos son un museo como nos han criticado a mí como yo como DJ que me mando a mí me ven como un museo de ruedas y no se ha clavado lo mismo o sea las nuevas que me dicen piensan que las redes sociales ya con que tú publiques tu tocada en las redes sociales 100 piensan que 100 güeyes van a mover y no es más el 30% van a saber porque Facebook es en el momento en cuanto tú lo ves lo ves y lo catapso y ya vale más aquí yo abro de 12 a 8 de lunes a sábado el papel se quede pegado y estoy aquí en el centro y la gente pasa y va obviamente es como te digo o sea no porque las redes sociales están rifando ya todos no van a estar ahí clavando es un es una herramienta es una ayuda las copias las paquetas y el volantear se confuga al 100% hay que hacer publicidad al 100% o sea es una herramienta básica pero necesitan de uno así necesitan de uno que está aquí personalmente y de que uno por ejemplo yo también tengo detalles y yo lo puedo publicar pero no se me da la gana porque si no es un apoyo recíproco como antes yo promuevo en mi face cuando es apoyo recíproco si me promueven en su face yo también me promuevo pero sí porque sí pues ahorita ya tampoco me pongo yo en este plan de son cuates o sea pues vamos así y que sea recíproco como en los 90 así y la nueva generation pues no me conocen o algo o es para que se arrimen se acerquen y los llantanes para que vengan y me inviten y me traigan una invitación personal te espero Melody en tal concierto te has invitado al 100% yo creo que es lo que Melody se merece 35 años 35 años en un negocio de la entrevista y en apoyo yo creo que se acerquen de la entrevista de la entrevista debe de pensar Rodoroso Steven los empresarios los empresarios los empresarios los empresarios si pues saben que hombre la otra sería Martín decirte a pesar de todos los trompones que has tenido y de repente la ausencia de gente que viene aquí a los nichos donde se gesta todo lo que es DJ tu pensamiento cual ha sido permanecer o de plano ya desertar o de alguna manera permanecer y hacerte firme y reafirmarte todo lo que es el aspecto musical porque pues a pesar de todo el tiempo pues sigue permaneciendo no se acaba no se extingue pues este nicho que opinas tu de que Melody siempre ha sido un movimiento underground y aquí es donde se que está calidad los pocos que vienen y los pocos que estuvimos aquí si fueron 10 10 apreciaron y DJs populares que no entran a lo mejor en esta onda antrera que ellos son antreros eso es calidad y ahorita a como son los tiempos y yo años de escuchar música ahorita por eso lo que me dicen es soy improvisado porque a mi la música ya no me llena que ya no me ya no me ¿cuál es el término? pues no sé la necesidad que tienes por suplir ya la tienes completa ya la tienes llena ya has ya has llegado a un lugar en el cual ya no te lleve nada que me impresione vamos exactamente la impresión no sé la música me impresionó y ahora ya me estoy sintiendo menor que eso si no yo no me siento ni más ni menos o sea no me impresiona un DJ de aquí de la zona Colosio del antro de esos no voy a más que lo mismo a escuchar como dijo un DJ muy bueno vas a un antro yo no veo un antro a escuchar canciones de la radio un DJ es para que le enseñen a ustedes como clientes que conozcan y esa es la realidad de los antros y aquí no se maneja eso aquí tú vas a un antro y vas a escuchar música de la radio y es como dijo tu carnal o como dicen muchos o sea en este caso me voy a meter en la casa y escucho pongo la radio y me escucho un pedo pongo un bombi un DJ es para que innoves un DJ te dejan usar para que veas un realce a lo que estás haciendo y no tanto para permanecer lo que ya se permanece de entrada desde ser músico de que se permanece la música tal cual intocable a lo que pueda ser el DJ en este caso le preguntamos a Martín aquí presente que opina él acerca de si los nichos como el de él tienen que ser absorbidos por alguna institución o pueden continuar siendo independientes hasta que el cuerpo aguante que opina Martín de eso yo pienso que hasta que el cuerpo yo estoy viendo ahorita mis circunstancias hasta que el cuerpo aguante en mi caso hasta que yo aguante el día que llegue alguien a patrocinar que no creo que vaya a llegar me vale madre aquí pura bola de narcos yo sigo hasta que yo mi cuerpo aguante hasta que yo el cuerpo aguante y hasta que yo financie y hasta que yo sea calidad musical el día que yo ya no pueda solventar aquí los gastos de menos porque no va a llegar un empresario y con mis ideas y a que me cambien mis ideas pues tampoco porque aquí más que es la gente y más seguirán los antros y todo la población y todo o sea yo como DJ le di gracias a los antros que me han contratado como DJ y me contratan y no me dicen ponete eso han llegado clientes que me dicen ponte eso y no pero tengo el poncho para solventar y no me agarran fuera de la onda pero no caigo en el populacismo o sea no caigo en el populacismo aquí es underground la onda hoy te estás escuchando a la halen pero es la halen y esta rola no me escuchas en ningún baj escuchas yo yo y hasta ahí está en la radio pero Van Halen tiene gusta Motel Club tiene gusta o sea así es la tienda y yo pienso que hasta que yo por mí hasta que yo aguanto bueno Martín la siguiente pregunta sería consciente de lo que está pasando en la actualidad ¿tú crees que toda la escena de DJ tiene que tener un giro diferente hacia otra parte o hacia otra atmósfera o tiene que permanecer y seguir firme en lo que está va a seguir firme en lo que está porque es del mainstream ya la onda de los DJ crearon ecosistema digital controladores este para mezclar y la música que la vista la consiga y es el modo viviente de la gente es comercial nosotros estamos creando otro ecosistema aparte de ser DJ y de mostrar sonidos experimentales música experimentales que es lo que y de todo el mundo estamos descubriendo nada porque yo lo que mezclo ya son cosas viejas simplemente lo están dando a conocer y al que le gustó y al que sabe le va a conocer y le va a gustar y simplemente yo no estoy descubriendo nada porque yo estoy mostrando música desde lo que me conto que nomás estoy descubriendo y es como dicen o sea mis influencias como DJ son DJs ingleses chavos de las nuevas generaciones que están agarrando la vieja escuela y están nomás reciclando la música como en mi caso haciendo samples con cosecha tuya nomás que tengas ingenio y eso es lo que yo pienso que estamos haciendo una cultura subcultura underground al EDM EDM y electrónico sonidos electrónicos sonidos electrónicos sonidos experimentales en melody antro en la venusiana y el DJ o sea eso siempre va a ser va a ser aparte la prueba está que en las sesiones que hacemos ¿cuántos venimos? yo lo promuevo y vienen pocos porque en el que sabe no vienen muchos así y los pocos que vienen son los que aprecian y saben o no y aquí vienen pocos ¿por qué? porque de 10 de 10 DJs 8 son entreros entreros EDM y 2 son underground de la onda de la onda Melody Room que son los que estuvimos y somos los que no los pelos por eso estamos chapeando no tenemos la no estamos muriendo de hambre por las bonas así por eso estamos por estar clavados en nuestros ideales pero así es la bandera de Melody es la independencia y la música buena bueno Martín y yo para finalizar esta entrevista queremos saber si tú seguirías firme de aquí al siguiente año para estas fechas o crees que todo esto llegue a tener un término pues ya más malo ya más institucionalizado o que se termine de plano no en términos institucionalistas no creo eso ya es de viva voz de Martín León de cuestión de la crisis obviamente si no suben las tasas de intereses y el dólar para el otro ellos están 20 baros que ya vaya madre pues ya todos los cagó la chingada o sea no tanto la venta de discos que yo ya estoy en un hilo yo voy a yo estoy picando piedra y yo voy a seguir hasta que el cuerpo aguante yo voy a seguir con mis ideas de DJs apoyando la escena local las puertas de Melody son abiertas para cuando vengan aquí están estos son los últimos discos de los grupos locales aquí le pongo irapromo only es el disco que me dejan los discos los grupos y mientras los grupos locales sigan sacando sus discos artesanales así sean copias es un mérito así sean copias así sea esta una copia un tabloide pegado con cinco con el sector cinco mil y este sea un disco sony con una calca esto es artesanal porque porque le están dando vida al disco físico y mientras llegan los grupos sacando discos físicos sigue la tendencia sigue la escena aquí tengo el de DJ Romero son discos maquilados artesanales son artesanales o sea no son maquilados en una fab o sea a millares a millones son discos en cierta cantidad porque envados por ellos mismos maquilados por su fecomanía pero sacan el master el master estamos hablando que están grabando están pagando tres mil bolas por un sede de grabación muy barato y mientras los grupos sigan sacando el CD físico Melody sigue diciendo así está yo sigo apoyando de mientras sigamos y de mientras sigan dando conciencia de que la gente lo tenga aunque ella no lo escuche aunque lo escuche en su celular pero como no tenga así como un envaso o algo este disco que hay 10-15 años es reliquia si yo dije es reliquia no es no es cosa de que o sea los van a marcar es un disco es una reliquia o de que yo lo voy a dejarlo tiro no es artesanal aquí lo que está costando es artesanal es el objeto tranquilado el objeto así aunque no lo escuche si ya no tenga para escuchar CD aunque los que dicen su celular pero ya estás apoyando la escena y ya lo tienes para futuras generaciones que ahorita uno no es capaz digamos que en la actualidad todo se maneja digital y ya para este tiempo cualquier reminiscencia así en físico pues va a tener un doble valor porque existe todavía y permanece y más porque son maquilados por la banda esto es un tabloide en la portada esto es artesanal esto es un escrito grabado que por ellos pero lo graban en un estudio profesional dedos lo maquila entonces sacan su enfoque que ya está en físico pero lo importante es que lo escuchen lo tenga en físico en nuestra saga estudia en físico tanto lo independiente como lo comercial se sigue fabricando ahí tenemos el caso de Slayer Aaron Myron valió físico el disco porque la gente lo pide y no tanto un CD sino lo sigue pidiendo un LP porque el análogo no se va a comparar con el digital a fin de cuentas es que tendremos gustos y diferencias pero seguimos apoyando más el análogo porque nosotros seguimos con el sonido en inclusive de 10 huellas que compran digital de 10 uno lo compra digital en CD y 5 es el Ging que vale más y de ahí para real a la 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 es como una herramienta es como un plus de su termo o sea simplemente ya el CD ya no es como antes ya son cosas de colección tanto esta madre como esta el sobre todo es un capilla estudiando que por ejemplo ya esto ya no es ni artesanal ni digamos este de fábrica sino que lo ves como que no pues mejor me lo descargo pero el plus es tenerlo en análogo para poder sacar el provecho sónicamente amplificar sonido y sacarlo y escucharlo como se escucha en realidad no digital ya diferido o a menos este caballo inclusive simplemente el grupo lo hace para sacar la inversión nomás de la portada porque esto de madre vale 10 pesos y el visto son otros tres pesos y esos son ya 40 pesos que están ganando y yo o sea simplemente nomás para recuperar lo que son en la inversión lo que simplemente son 10 igual de dinómoso simbólico no porque es un poco de la artesanal que realmente sabes que tiene un costo emocional pero no en físico si me entiendes si es un costo humano animal pues ya es más de humanos es humanista lo que decíamos de la rama se vuelve más humanista y a nivel global tiene un valor extra porque ya va en físico y no es como una descarga que a lo mejor pagas por ella pero no lo tienes en tus manos en físico y es una artesanía lo que recibes por poco dinero y sigues fomentando la consecuencia de los actos que sigan sacando discos y que sigan promesionando y todo eso que no se cabe la cultura pues que permanezca y eso y eso es a lo que voy a la pregunta de Melody pues yo sé que el cuerpo aguante hasta que de mientras no suban la renta de mientras traiga de mientras traiga para la cheve aquí estamos al pie de cañón y Melody está abierto para los grupos en general tocando bueno Martín para finalizar alguna promoción que quieras hacer para Melody quizás los que estén 51412 alguna otra promoción que tengas tú disponible invitación al público o estudiantes de las universidades de los estudiantes de las universidades de las nuevas generaciones pues los invito a que conozcan aquí Melody ahorita lo que pues estamos moviendo más unas playeras personalizadas en cuestión de CDs y viniles pues se las consigue obviamente pues no aprecio de un kilo de quitomate y de promoción estamos también para promover aquí recibimos CDs a continuación que se vende vemos y dejemos promoción aquí también lo que cuenta mucho es de que Metron por ejemplo en el caso de ha habido varios casos en el caso de que aquí me conoce mi buen amigo cuando yo estaba 5 de mayo eran discos de Paulson por mostrar república de que disculpas yo llegué a vender discos a gente francesa alemana brasileña porque yo estaba en pleno contra y de la patada simplemente me llegaron y me decían a ver música local y si pues yo sentaba la pelea de gallos y no o sea mire pal porque no era la pelea de gallos o sea rock hecho en aguascalientes under y específicamente rock o sea grupos de aquí que aporten que hagan no estaban pidiendo la pelea de gallos o sea ni el himno de aquí ni los originales de San Juan no era pelea de gallos o sea queremos rock hecho en aguascalientes y ahí está Paulson República de Juan y Tech que fueron gustos que te llevaron a Alemania a Brasil a Argentina gente de ellos en 5 de mayo duré 25 años y te vendí simplemente hay documentos que en breve datos se pueden postear ahí yo tengo fotos que en breve se pueden postear inclusive los mismos grupos que ellos ya están y hasta los mismos antes de que era cuando entraban los correos electrones simplemente con los teléfonos y ahí era donde se entraba inclusive aparte me estoy yendo o sea ya no soy muy lejos pero simplemente venían gente de México cuando de 3 de 5 años que se llevaban un disco a ver de aquí y por el chupo se rolaban pero porque me los entraron a mí aquí en aguascalientes en México ya hemos que hacer incluso la conexión que teníamos por ejemplo con gente de México que venía del choco de radio a buscar ciertos géneros o definiciones musicales que solamente por punto de reunión se juntaban en melody porque no había otro punto así de fácil no había espacios el gobierno nos ofrecía e independientemente se creó este espacio en el cual fue punto de reunión de muchísimas cosas y sucesos por eso lo notamos ahora en las redes como los sonidos de aguascalientes como los sonidos de aguascalientes sí o sea es como dije en una entrevista que me hicieron para uno como el primer y era como fue en los momentos en Facebook en la actualidad porque ahí en melody hicieron conciertos los empresarios llegaban y iban conmigo antes de inclusive yo firmas de discos firmas de discos presentaciones de fanzines que antro era para traer un buen grupo grupos como Cetriconia Odyssey con poner un simple excelente café de dirigidos guitarristas ahí se formaron muchas bandas de melody salió Cetriconia Odyssey Eternal Admission sí incluso se manejó como un canal este para representar bandas o conjugar gente que quisiera ser o tuviera alguna idea acerca de los mismos movimientos fuera rock o cualquier género de metal se podían conjuntar poner su anuncio y simple y sencillamente se daba a la banda ¿no? ahora como comenta Martín este muchas veces sirvió para el enlace con gente que estaba tanto en la capital como fuera del país y queremos que eso se siga continuando y pues seguiremos aquí ¿no? sí no o sea les agradezco que esto quede como documento y este creo que sí o sea 35 años son 35 años no así es fácil pero y como me dice aquí mi buen amigo este me lo dice y sigue hasta que corto aguanto y bien mientras los grupos también siguen sacando discos en físico participando y la gente pues también o sea ya no estamos en los 90 o 60 pero aquí estamos en el apoyo de los DJs ahorita yo estamos estoy haciendo una o sea yo siempre estoy abierto en el rock en los DJs ahorita me estoy enfocando en las DJs bueno igual en los dos pero en el DJ sean bienvenidos inclusive tengo un programa vía internet y no es el primero o sea ya tengo mis pinninos que hice en el canal 6 y por forma individual también y ahorita por medio de terceras personas pero estamos en los medios apoyando enseñando acá Martín ¿nos puedes decir cuál es la dirección de tu canal para poder tener más este contacto con ustedes los DJs o la gente que está aquí en Aguascalientes? ahorita medio día 6 es Melody Martín Leos y en mi programa Mix ProSurfos vía agsradio.com vía internet que también hay una fanpage que es Mix ProSurfos y ahí posteamos los programas y cosas interesantes sobre la cultura del DJ y en cuestión de mi face como Melody pues posteamos todo lo que es el rock and roll y todo lo que es relacionado con el disco en el canal así es en facebook Melody Martínez o Melody remasterizado un en el otro Ese fue el libro ya lo vi no me